Oración para encender la segunda vela de Adviento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, te pedimos que bendigas este hogar, a nuestra familia y esta corona de Adviento, que nos ayudará a preparar la llegada de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hacemos el signo de la cruz sobre la corona. Del Santo Evangelio según San Marcos Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Padre bueno, tu pueblo elegido, formado por Abraham y su descendencia, fue esclavizado en Egipto. Pero tú manifestaste tu poder sobre el del faraón y lo liberaste el día de la Pascua. Luego le entregaste los mandamientos para que viviera según tu voluntad. Lo acompañaste por el desierto y lo llevaste a la tierra prometida. Agradecidos por esto, encendemos esta segunda vela y te pedimos que, liberándonos de cualquier esclavitud corporal o espiritual, nos acompañes en los desiertos de las adversidades. Y guiados por tu Hijo, a quien esperamos gozosos, nos lleves a la vida eterna. Amén. Se enciende la segunda vela. Que esta luz signifique nuestro compromiso y esfuerzo por vivir de acuerdo a tu voluntad, especialmente en la familia, amándonos y respetándonos. Participar de la Santa Misa Dominical, alejarnos de las ocasiones de pecado y rechazar todas las seducciones del maligno. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, que llevaste en tu seno al Salvador del mundo, ayúdanos a prepararnos para su llegada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, se pueden hacer algunas peticiones a Dios, o también manifestar propósitos o sugerencias para vivir mejor nuestra fe, en pareja, en familia, o en forma individual. Después del tiempo que consideren, se puede apagar la vela para que dure los cuatro domingos.